¿Puedes poner primero el pantalón? ¿Qué parece que el niño lo tiene? ¡Au, es el mejor que el nuestro! ¡A ver, campeón! ¡A ver! ¡A ver! ¡Apóyame, apóyame! ¿Estás bien? ¿Tienes duda con la piena? ¿Y que me lo ofendí? La cariña que pone, a ver. ¿Sabes que no voy a? ¡A ver, vamos a viajarle ahí! ¡Ya, a ver! ¡Tabes que no me han bendecido! ¡A ver, ay, ay! ¡A la vecina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, campeón! ¡Vamos a ver y te vas a poner el casco! ¡Sí, ando a jugar! ¡Javi, te gusta o no! ¡Claro! ¡Esto qué es! ¡Javi, te gusta o no! ¡Hombre! ¡Esto qué es! ¡Ja, no! ¡Y la chiquitina esta que también estaba allí aquel día! ¡Que sí, eh! ¡Javi! 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 lo puedo yo me he puesto a abrir la casa mira que casco mas chulo mira que guay lo he conseguido esta eh, propio guillo madre mía mira para arriba ahí va ahi va que chulo eh vamos allá eh eh ven 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 ¡Mira, bien! ¡Lleva el cambio de papel! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí!